¡Hola compas! ¿Cómo están? Estamos aquí en Minecraft, estamos aquí en Skyward Y vamos a ver cómo va a estar partida, espero que vea muy bien Y excelente, esto es que estoy en la meta de 20 likes, como siempre, este ya Ya saben que tengo la nueva pesadita, estoy utilizando Unos shaders a fin, que bueno Ya se han trabajado utilizando unos shaders así para Para que se vea un poquito mejor el Minecraft, ¿no? Y recuerden que la meta... ¡Dios! 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 ¡Buena! ¡Chico! ¡Wow! ¡Dios! 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 Esto, epicidad, epicidad, merece un like Merece un like, merece un like Esto, esto chicos Merece un hermoso Y gran like ¿Ok? Uy, estuvo cerquita de que muriera La verdad, estuvo cerquita Y bueno chicos, vamos a ver cómo va a estar partida Espero que vea muy bien y excelente En esta ocasión, la meta son 20 likes en los Skyward Estamos en otro nuevo servidor No estamos en el que están acostumbrados Verme, que es en Cubecraft Estamos en otro servidor que es lo de Guy Lipe En la descripción, que se llama Meatcraft De hecho aquí es muy bueno el servidor No sé dónde están disparando, pero vamos a lanzarle A este Vamos, adiós Adiós Tiene retroceso 1 Tiene retroceso 1 Me va un poquito mejor este servidor que el otro Que la verdad el otro si me causaba mucho lag Ya vieron que me está yendo a 95 frames A 91 Y bueno, es increíble Vamos a por aquí Hay que tener cuidado con el arco Porque el arco tiene retroceso 1 Y nada más quedamos 2 Eramos pocos en la partida Y mira, aquí Ok Vámonos Vamos por aquí, vamos por aquí Vamos por aquí Chicos, vamos por aquí Que nos vean, que nos vean Vámonos de aquí A ver, a ver, vamos a ver ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí cerca? ¿Quién está aquí cerca? Hay que ver Ver bien Porque Este Hay personas invisibles Que se pueden hacer invisibles Hay posiciones de invisibilidad En este En este servidor Si escuchan un gato llorando de fondo O algo llorando Es mi gato Que no sé ¿De qué le está pasando a mi gato? Que aquí anda Ahí anda llorando El pobre gato Ahí tenemos al otro jugador Mira, ahí tenemos Dios Creo que Me está dando como que lag De servidor No sé por qué Hace rato estaba jugando Unas partidas así de prueba Como siempre Que jueguen unas partidas de prueba Antes de iniciar Una grabación Le dimos Creo que El lag Por ahorita Nos está favoreciendo Vamos a poner esto aquí Es que Hay que tener mucho Muchísimo cuidado Con los que estamos enfrentados Porque Recuerden que Con cualquier Este Disparo que nos den Nos pueden sacar volando Así lo máximo Más posible Que se puede sacar volando A una persona En Minecraft Vamos a irnos por aquí Obviamente Tampoco me termina de convencer Esos shares Pero sí Como que Sí me agarran Buenos recursos Y Bueno No agarran tanto recursos Pero Sí No como se llamaban Estos shares Quedate Son muy increíbles Y el sol Aumenta el sol Tapamos el sol Mira Que buena sombra Estamos a este Pensativo No Me quedé sin flechas Vale Vale Verga Ok 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 Es que Hay que ver Cuando nos Ya ven Ya ven Solo que este No tiene Arco Contra tu seso Ah Pero con cualquier Arco Nos puede tirar A ver No le damos Bueno Ando como Un poquito lag No tenemos El servidor No es lag No es lag El servidor Soy yo Que ahorita no es lag Porque mi internet Ando en chafón Bonita Les dije Les dije Me está apuntando Nos dio No Dios No No Dios 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 Ni tu comida Ni tu comida Regresamos Regresamos A ver si encuentro Algo de comida No Algo de manzana Olada Ni tu manzana Olada A ver No sé Que le pasa No mames Oye Si me da otro Golpe Dios Ah Dios 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 No 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 Dios 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 No me puedo cubrir con algo No Tengo 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 La madera Tengo La madera Tengo La madera Ok Ok Bueno Vamos 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 Dios Ah Dios Que si me da otro más Para luego de A ver Déjeme que no de la vida ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? Ando Sin ninguna armadura Sin ninguna armadura Vamos A lo Pro Vamos a lo máximo ¿Verdad? Vamos a lo máximo A ver ¿Qué tenemos a este? Vamos a talar un poquito De madera Que Nos viene bien Ok A ver Vamos Talatala 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 Ya tenemos esto No sé si Le estoy buscando Voy a Voy a empezar a subir Tenta Validad Recuerden Recuerden Eso Recuerden Que lo voy a empezar a subir Ya Bueno un poquito después De que vean este video Un poquito después Ok Entonces vamos Si no voy Voy a morir Vamos 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 Yolo Yolo Me la juego Me la juego Dios 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 No Gané Si Gané 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 No perdí No es cierto Pensé que había ganado Aquí Pero no Morí Vale verga Bueno chicos Vamos a esta partida Aquí estamos en midcraft Vamos a esta partida Así que ahorita nos vemos Ok chicos Estamos en esta partida Estamos aquí en otro mapa Nuevo Y bueno Otra vez diferente Que no he jugado en este mapa De acuerdo que este servidor Les dejaré en la descripción Para que jueguen conmigo Y si me ven Es un lobby Es el lobby 2 Digo lobby 1 Lobby 1 Siempre estaré en el lobby 1 Porque bueno El lobby 2 creo que está cerrado ahorita Ahorita está cerrado Cerrado 2 Dios No Ya empezaron Ya empezaron con los disparos 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 Ok Vamos vamos Como una manzana Esta Ya En serio Que me va a bajar un poco de vida Y ese wey tiene arco también Si se dan cuenta Si me hubiera disparado Este wey Un disparo ya había muerto Ya vamos a poner esto aquí Eh Tenemos esto 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 Y esto Ok Llegamos Super 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 Mal Vamos a romper esto Ok Ok No Que vamos a poner Esta agua Me está apuntando Lo sé Si lo veo Si lo veo Vamos a poner agua ahí Vamos 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 Ok Tengo flechas Tengo flechas Tengo flechas Vamos Dios Que malo estoy con el arco ¿No? Algo me dice Que tengo mala puntería Vamos a ver Vamos Tómala Ya Ya Baby Yeah Oye Tengo Algo ¿Con qué? ¿Con el proceso? Ok Tenemos esto aquí Esto aquí Eje Eje Papá Eje Ah no ¿Qué está? What the fuck No Dios 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 Bueno chicos Estamos en nuestro mapa Y estamos en En el otro mapa De Aquí de Skyward Y bueno Estamos en otro mapa Diferente Ya que en la partida fail Que tuvimos anteriormente Fuf No Es que no voy a pensar Que están disparando Pero la invisibilidad Y todo eso Ah Dios Vamos a ver Ponemos esto aquí Esto aquí Para meterle un poquito Más de madera A ver Vamos Ok Aquí no No tenemos nada más Nos ponemos esto Tenemos lentitud Para los demás jugadores Que no nos viene Nada mal Tenemos esto aquí Solo tenemos Un solo Cofre En este mapa Creo que Este es un yo Ahí tenemos A una mujer Ahí Ahí que está A punto de morir Ya mierda Tiene arco Tiene arco A ver ¿Quién tiene arco? Eje Eje Pilla A ver ¿Qué tenemos? A ver Vamos a poner Esto aquí Corre Tenemos esto Ok Tenemos eso Que está ahí Así que Bueno Vente 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 Ok Vámonos 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 ¿A dónde? A la casa del árbol Ok No fue Fue una estupidez esa Pero bueno No tenemos Nada más A ver Tenemos todo esto Vamos bien Vamos bien Ok Y recuerden que ahorita estoy grabando con OBS Ya estoy empezando a grabar con el OBS Que no sé si les guste como graba Su calidad Que es muy buena Muy buena su calidad Que Antes grababa con Axion Pero la Axion No sé qué tiene con esta PC Que me graba muy lento Los Los Esto O sea que con esto grababa Grabó 60 frames Me lo graba El Este Pero El problema Es que Dios 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 Muérete Muérete Chicos Sí, sí Sí, sí, sí Vamos, vamos Tiramos No sé si Creo que en protección Vale Verga Me lo pongo Ponemos esto aquí Tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto Esto, esto, esto Ok Tenemos esto Que es lo que me interesaba Comemos No importa De todos Tenemos 10 manzanas De estas Así que bueno Tengo Tengo Pantalones Que es lo único Que necesito Esto Esto y esto aquí Ok Si ven Hay uno invisible Allí Así lo ven Vamos a dispararle Muérete Y He ganado Las partidas De los juegos De Skywars Eh Bueno Vamos a Este Vamos a última partida Que Bueno Está entretenida Vamos a Última partida Ok Así que Nos vemos En la otra partida Ok Estamos en otra partida Ya estamos en otro Nuevo mapa Otro diferente Oh que genial Y otra vez Inicié en 10 segundos Pensaba que ya estaba A punto de iniciar Pero al 1 Entró alguien Y Se decidió al 10 Así que bueno Les dejaré el like En la descripción Recuerden Paquete Ni jueguen conmigo Chicos Es premium Lo sé Si es premium Pero es el que menos Me causa lag Por ahorita Ya se me está quitando lag Inicie con lag Pero ya Oh Como que hubo un bug Ahí no Hubo un pequeño bug Y me bajó los frames Así que bueno Vamos por aquí Esto aquí Esto aquí A ver No viene nadie No vemos a nadie Que venga Solo es un cofre Para ver Tenemos Perla Dender Tenemos Perla Dender Ok Vamos a buscar A ver Donde hay Donde hay cofres Donde están los cofres 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 Ah Dios Uno con la espada Dios Ah Ah Dios 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 No No llegué Ay Dios Bueno Este va a ser un Ya Fue la última partida Lo siento Pero Me voy a proceder Ok Ya Fue la última partida Lo siento Pero bueno Fue un super fail Pero no importa Pensaba que iba a llegar Pero no Este modo se iba a morir Bueno chicos Espero que les haya gustado el video de hoy Recuerden dejar su like Y comentar Que les ha parecido el video de hoy Así que recuerden Soy Rex Y nos vemos Dejen su like Y comenten Que quiero que comenten Que les ha parecido el video de hoy Si les gustan los shaders O si no Los quito ¿Verdad? Les veo que les haya gustado Nos vemos Adiós Es hermoso el sol Ah Me cae la Ah Mis ojos